Hola, buenas a todos, vamos a comenzar con una nueva serie, un nuevo grupo de vídeos, un nuevo estilo de vídeos que voy a empezar a subir al canal, que he decidido llamarles dándole un tiento, efectivamente, vamos a darle un tiento a Fast Racing Neo, madre mía como controlo, esa no es la fuente del Mass Effect, lo del Fast, bueno, da igual, me lío con mis cosas, vamos a probar por primerísima vez, acabo literalmente de abrir el juego por primera vez, va a ser unos vídeos en plan primeras impresiones sobre juegos y ya está, ya veremos qué juegos, seguramente juegos nuevos que salgan, a lo mejor no tan nuevos, pero a ser posible indies y cosas así, y hay un juego que no tenía la intención de comprarme realmente honestamente, que es este, para empezar, ahora por primera vez, y digo, me esperaba así como una semana y digo, ostias, parece que la gente, pensaba que iba a ser un poco más simple, parece que la gente lo pone como que está bien, es una especie de mezcla entre F0, para la gente que jugó al F0 en su época, en 64 en GameCube incluso, que no estaba mal, está bastante bien de hecho, el de GameCube está bien, mola, probarlo y tal, con a lo mejor Wipeout, el estilo de las naves, se parece un montón al del Wipeout, de PlayStation, hasta PlayStation 3, y Vita, para la gente que conozca la Vita, es una consola que existe, dicen, aparentemente, y yo la tengo, pero como si no, pero sí, a veces juego, y está bien, o sea que, parece que va a ser un poco a lo mejor copia de F0, pero la gente está diciendo que está bien, y digo, no sé si me lo voy a tener que creer, y para creérmelo o no creérmelo, vamos a jugar una sesión de juego, a lo mejor 30 minutos, a lo mejor hago un par de vídeos, y esto es una hora o por ahí más menos, vamos a probar los primeros minutos de F0, a ver qué, cómo es, a ver qué tal está, y a ver lo mal que se me da, y hay distintos modos, el de Time Attack, creo que no hace falta que lo pruebe, vamos a probar un campeonato, o a lo mejor un campeonato van a ser muchas carreras, luego tengo que probar multiplayer, aquí hay que probar muchas cosas, vamos a empezar, vamos a probar un campeonato así al azar, Liga Subsónica, Liga Supersónica, Liga Hipersónica, solamente puedo probar la primera, pero de todas formas esto tiene toda la pinta de que sean, son los nombres, wow, los nombres son casi totalmente como los del Wip Out, tienen que sacar un nuevo Wip Out, esto no puede ser, Subsónico, esto es por la velocidad, Subsónico, Supersónico, Hipersónico, y Liga Cobalto, o sea, lo que es en libertad, libertad, tampoco tengo para elegir una barbaridad, solo tengo tres coches, bueno, naves, qué lástima, ¿tienen distintos diseños? No, lo que pasa es que lo estoy flipando, qué lástima, porque una cosa del Wip Out que mola es que había distintas marcas, digamos, de vehículos, que es lo que han hecho aquí totalmente, el Ciro me ha gustado más, porque es rojo y correo, no, espérate, Bliss, que es en plan discoteca, por aquí por las carreras, liando la parda, vale, un momento, ¿cómo se maneja esto? Acelerar, frenar, cambiar de fase, ¿qué coño es cambiar de fase? Es la primera vez que lo estoy flipando, literalmente son unas primeras impresiones al más puro estilo de, es la primera vez que enciendo esto, esto va a salir mal, fatal, o puede que un poco peor, o sea, que eso es bueno, pero molaba que en el Wip Out había distintas marcas, y luego tenías lealtad hacia tu marca, cada coche, cada marca, tenía un poco un estilo distinto, y era como no, Piranha hasta la muerte, voy con los brasileños en el torneo este hasta la muerte, además tenían historia todas las marcas, todos los modelos de coches, y Piranha era una marca brasileña, pero eran los que más corrían, pero no, no se controlaba, una mierda, eso no giraba ni para Dios, pero da igual, porque era Piranha, teníamos que ir con los brasileños a tope, por cierto, el vídeo puede que se esté subiendo, ¿Cómo se gira en esto? Tiene que haber algún botón para derrapar, vale, he hecho algo, ¿qué he hecho? ¿Para qué son las bolas que hay por ahí? Los gráficos no están mal, el vídeo seguramente se suba a, le falta un poco de antaliasin, es lo único, probablemente el juego es a, muerto, ah, bueno, se respawnea, mira, eso ya es distinto que en F0, eso molaba, poderse morir y no volver nunca, vale, un momento, quietos, paraos, ¿qué he hecho? Tengo dos fases, uh, creo que, creo que me hace falta un tutorial aquí en esto, vale, vamos a ver, lo rojo es energía, lo azul es turbo, ¿vale? Eso ya lo sé, eh, el juego va a 700, a, 720p nada más, una pregunta, ¿puedo dar vueltas en el aire? Dios, qué lástima, eso del whip-out me encantaba, hacer turbo, si hacías pilotos en el aire te daban turbo, da igual, no puede ser esto un whip-out, es más F0 que whip-out, no es tan mal, no te voy a mentir, no es tan mal, no esperaba que el primer escenario tuviera fauces trilladoras del más EF, un momento, espérate, lo rojo me da energía, pero me relentiza, esa es la, esa es la historia, creo que se puede rapar con L y R, pero en la primera curva no me ha funcionado, una exageración que digamos, pero parece que sí hago las curvas más de ras, el coger energía te ralentiza definitivamente, y no sé qué diferencia hay entre mi fase azul y la fase roja, un momento, oh, no es energía, a lo mejor es energía y turbo, pero tienes que ser del color adecuado, ah, es una especie de minijuego, Dios, que se ha venido buscándome nada más, no puedo creer que no vaya último, eso es porque es la primera dificultad nada más, la velocidad no está mal para ser la velocidad más, más, más lenta, a lo mejor en el vídeo, porque, en el vídeo a lo mejor no da mucha impresión, pero cuando está jugando sí que se nota que va rápido, no tiene muchos efectos de difuminados estos típicos que les encanta meter a los juegos de velocidad, y parece que no fuera tan rápido, pero, va rápido, a lo mejor que me cogí el coche de discoteca, y efectivamente estamos montando la mejor fiesta de la galaxia, y estamos a tres coladas a la vez, estamos, voy a suponer que el piloto de mi nave es un robot, es un robot programado solamente para organizar fiestas intergalácticas, y, ah, un momento, si es el comentarista del F-Zero, y si no es muy parecido, creo que leí algo de eso, creo que el comentarista del F-Zero, por lo menos el del GX, el de GameCube, está involucrado en esta movida, aunque sea para poner la voz desde la última vuelta, oye, ¿puedo hacer turbo? porque tengo un botón de turbo, el botón de energía es botón de turbo, ¿cómo hago yo cosa de acelerar y tal? En que voy tercero, nadie sabe cómo, no he descubierto el botón de turbo, ¡ajá! Ah, es, un momento, esto no para, un momento, ¿por qué no para? Vale, no, sí para, eh, es el, el Zeta, el R, perdón, los Zetas son para girar mejor, o eso por lo menos es lo que creo, es lo que quiero creer, vale, ahora sé que tengo un turbo, Dios, nota mental, eso es malo, aunque no hay energía entonces, no es como en F-Zero, en F-Zero compartías la vida con el turbo, ahora parece que el turbo es una cosa aparte, así que bien, supongo, voy a quedar segundo, mucho mejor de lo que esperaba para la primera carrera, puedo dar vueltas de alguna forma, segundo, podría haber sido peor, podría haber sido peor, hay un personaje al que no le hemos podido llevar, Blizz, Sociedad Limitada, fantástico, son como, son totalmente, son totalmente marcas de construcción de vehículos, esto es como, Wip Out, ya digo, es una mezcla entre Wip Out y F-Zero, lo que me gustaría es que hubiera un poco más de historia, así porque sí, a lo mejor, hay un modo héroe, tengo que mirar el modo héroe, a ver si, porque parece que hay un modo historia, parece que hay un poco de, lo que hicieron en Wip Out, de que hay distintas marcas y cada una tiene su historia, y, y eso puede estar bien, eh, por esto, lo quería haber dicho antes un montón de veces, el vídeo va a estar a 1080p, aunque el juego, solamente esté a 720p, porque así, YouTube a lo mejor lo comprime, porque como funciona YouTube es una cosa un poco rara, aunque tú subas el vídeo a 720p o a lo que sea, la calidad de YouTube siempre lo comprime y la calidad siempre es bastante peor, que se supone que debería tener un vídeo de ciertas características, entonces lo voy a subir a más calidad de la que realmente tiene el juego, realmente tiene 720p nada más, Dios, no se ve un pijo en esta partida, pero lo subiré a 1080p para que lo comprima un poco menos, bueno, 60 frames por segundo, evidentemente, vale, cuida, eso en velocidades más altas va a ser un crimen, un momento, hace falta ser del color indicado para hacer los turbos también, y por qué la gente me pega y yo no sé pegarles, y si intento hacer un salto, qué demonios, vamos a experimentar, vale, eso es malo, que son las bolitas, son el turbo, ahora lo entiendo, eso cambia un poco al F0, no son los cargadores de energía lo que te dan el turbo y la vida, sino que son las bolitas, wow, en esta partida no se ve nada, aunque temáticamente está bien, ahora también, esto es totalmente como F0, los enemigos utilizan chetos, o sea, los que van primeros, van primeros por media vuelta, nada más empezar la partida por algún motivo, no especificado solamente para que te veas que ir subiendo puestos, quieras o no, pero bueno, ah, nota mental, tengo turbo, esto no va a ser una buena idea, vale, no, está bien, ah, y en el aire se controla un poco también, tengo que probar a meterme por el color incorrecto, qué demonios, voy a hacerlo, vamos a ver qué es lo que puede pasar, maravilloso, aunque si hubiera caído en la pista seguramente no hubiera pasado nada, voy a perder, pero así tengo la excusa de que es que he perdido porque estaba experimentando, no es culpa mía que sea, me cago en patéticamente inútil a la hora de girar, sino que definitivamente es que estaba queriendo probar y si, y si, lo hago mal, pero digo que lo estoy haciendo mal porque estoy experimentando en lugar de alguna especie de problema mental de nacimiento que puede o puede que no tenga por haber intentado eso, pero bueno, oye, no está mal, no está mal, y que conste ya digo, he jugado por F0, Wip Out, todo lo que quieras y un poco más, no tan viciado como la gente que te encuentras jugando al Wip Out todavía en la Play 3, que aún hay gente que juega así increíble, o que es del lanzamiento de Play 3, o a la gente que juega el de la Vita, porque la gente que se ha quedado en esos juegos son la gente súper viciada, que se lo hace todo perfecto y es ridículo, como en todos los juegos de coches, cuando pasan un poco de tiempo en los juegos de coches se quedan nada más que la gente que, vamos, se sabe todo de memoria y es ridículo, pero he jugado una buena cantidad de F0 en Nintendo 64, en GameCube, Wip Out, en Play 3, en Vita, en PSP había cojonudos también, por cierto, y está bien, no tiene, o sea, diferencia al Wip Out, no tiene armas, pero, un momento, la nieve no es buena, me ha abonado yo creo que al segundo puesto, y no he hecho un puñeteo turbo en toda la carrera, se me olvida un montón que tengo turbo, como lo han puesto en un gatillo, como lo han puesto en un bumper de estos en el L, o en el R, perdón, supongo que en el L también, se me olvida que lo tengo, tengo que acostumbrarme a hacerlo, pero no está mal del todo, vamos a ver una carrera más, pero a lo mejor no la termino, quiero entrar a los distintos modos que hay, ya que quiero, quiero verlo todo, quiero ver más o menos todo lo que me pueden ofrecer, quiero ver el modo héroe, hay una cosa que es modo héroe que no sé de qué va, si tiene un modo historia puede estar bien, no están mal temáticamente los escenarios, ya digo, un poco más de anti-Aliasing por aquí y por allá, no lo hubiera hecho ningún mal, pero no están mal, no están mal los escenarios, porque veo algunos dientes de sierra por ahí que siempre me molestan, siempre me fastidian verlos, pero temáticamente está bastante bien, espero que el vídeo le haga más o menos justicia, porque siempre es que YouTube lo destruye y el juego este como va rápido, hay posibilidades de que se vean píxeles como la cabeza, en las fases que vayan rápido, hostia, esto es Big Blue, esto vamos a hacer Big Blue más o menos y no está mal, o sea, no lo desapruebo la decisión de hacer una partida en plan Big Blue, y la música está bien, pero no me ha llamado todavía ninguna pista la atención espectacularmente, esto no hay, ha, 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 han puesto partes en las que te puedes caer por los lados, me gustaría poder hacer algo cuando esté en el aire, porque una cosa que me gustaba mucho del whip out es que podías hacer una pirueta en el aire dando vueltas, que si caías mal te perdías, o sea, perdías vida solamente por intentar hacerla y perdías vida si caías mal, pero si caías bien te daban turbo, y eso siempre era interesante, ponerse a hacer piruetas en cada salto que había en el mapa, ¿cómo me pegan? Cada vez que doy vueltas no es que yo me ponga a hacer aquí la del F0 para atacar a los enemigos dando vueltas, sino que es que la gente me está atacando y no sé cómo, supongo que habrá que chocarse contra ellos de cierta forma, pero no he visto un botón de, oh, oh, este botón sí que no es, de atacar al personal, voy tercero, voy a ilusionarme, voy a pensar que a lo mejor no voy a defender en posiciones, voy a intentar tener una carrera en primer lugar, para que parezca que todo esto hasta ahora no ha sido un accidente y que definitivamente puedo, que, ah, turbo, que es lo que puede pasar, seguramente nada malo, pero la mecánica interesante es lo que se diferencia, un momento, hay una pista por arriba, hay dos caminos, uh, luego tengo que intentar llegar a la parte de arriba que hay ahí arriba, antes de la línea de meta hay un camino por arriba con turbo, y puede ser interesante, ¿dónde está el primero? uy, mierda, ahora sí que no, bien, cuando toco un poco la velocidad pues puedo hasta hacer turbo sin que me dé vueltas en la cabeza demasiado, cuidado, no está mal, uh, la he liado parda, estúpido agua, apenas lo veo, pero termino esta carrera y os dejaré a todos con las ganas de ver cómo es la última partida, bueno, a lo mejor vemos la introducción de la última partida del campeonato para que digáis, a lo mejor si no hay una partida, hombre, al principio han cubierto bastante bien las bases, una partida en el fondo del mar, esa es la parte de arriba, he hecho algo, mira a mi mamá, aún así no me sirve para absolutamente nada, maravilloso, estupendo, este juego está trucao, nada más que estoy a abonar a la segunda plaza y no voy a subir, no voy a subir de aquí, es literalmente imposible, mi robot discotequero nunca podrá ver el primer puesto, además me está ganando cada vez uno distinto, qué raro, estamos empatados dos al primer puesto, todos he decidido en la última partida como en todos los juegos de coches, madre mía, bien, parece como que hubiera sido apuesta, partida en el espacio, no, es una ciudad, por si alguien dice, si el juego no tiene una partida en la ciudad no me compro el juego, pues ahora ya sabéis que tiene una partida en la ciudad, futurista, hombre, estamos en el futuro, a lo mejor si buscáis, ya digo, ha cubierto bastante bien las bases del juego, una partida en el desierto, una partida en la nieve, una partida bajo el agua, más o menos, una parte por lo menos, partida en la ciudad ha cubierto más o menos todo lo que, son escenarios totalmente temáticos en plan F0, lo cual está bastante bien. Pero voy a cortarlo aquí, y os quedaréis con la duda de si hubiera ganado el campeonato o no hubiera ganado el campeonato, spoiler la respuesta, seguramente hubiera sido no, oh dios, tiene control de movimiento, o sea que me gusta el control de movimiento, allá a él, con sus decisiones en la vida, yo no me voy a meter, yo voy a quitar con mis... con todas mis ganas, eh, a ver, se puede más o menos si ponéis, si achináis los ojos, a lo mejor veis alguna partida de las de después, parece que hay una así en plan Texas, en las rocas, una en el espacio, o algo así, no sé, una con fuego, la última partida, maravilloso, y hay otra que parece la de Big Blue otra vez, pero bueno, nunca sabréis si hubiera ganado o no, pero ya digo, no. Ahora, modo héroe y multijugador, si me da un poco de tiempo, a lo mejor me meto una partida online, me tomas el pelo. ¡Ja! ¡Fantástico! Dice que juegue las partidas. Tengo que completar la copa, tiene que haber completado la copa todo este tiempo, de verdad, en serio, la he liado parda por salirme del campeonato. Quiero ver que es el modo héroe, así que, vamos a hacer una cosa, vamos a la última partida otra vez, como si esto no hubiera pasado, y ahora mismo puede que los puntos cambien un poco, pero el robot discotequero no. Eh, soy africano, creo, no, sudamericano. No me fijo en qué país, pero te ponen el país de cada fabricante, me acabo de dar cuenta. Buen trabajo, por crear una máquina que es convertible entre coche de carreras, Fórmula 1 futurista, y furgoneta de discoteca, de estas que tienen la bola de discoteca dentro. Pero voy a volver a hacer el campeonato, he llegado hasta la última partida, nos volvemos a ver en la última partida, porque la he liado parda. Esta parte la cortaré porque es lo mismo otra vez. Yo seguiré repartiendo las maravillas de la música disco en los... en las carreras en la gema enfrente. ¡Vale! Ya está, ya hemos vuelto. Definitivamente todo lo de antes no ocurrió. Y ahora tengo los 36 puntos que se pueden tener en la primera carrera, o sea, hasta en esta carrera. He ganado, básicamente, he ganado las tres primeras carreras. Pese a todo pronóstico, de repente, he aprendido a jugar, o eso, o le he pedido a David Hamilton que pasaba por aquí, que efectivamente me pasara las carreras porque por mi parte iba a ser totalmente inútil y lo demostraré ahora, que efectivamente no voy a quedar en el primer puesto ni de coña, pero la última carrera que efectivamente por votación popular todo el mundo ha estado deseando ver y no es que haya tenido que volver a entrar aquí porque tengo que completar las otras carreras. Madre mía, se me olvidan los controles. Esto es estupendo. Voy a demostrar todo lo bien que se me va a dar a esta movida para superar la carrera esta. Y poder jugar al modo héroe que suena bien, aunque ya veremos. Aunque solamente la chicha de esto estará en el online, pero supongo que lo comprobaremos si nos queda tiempo que sí, haré un hueco en mi apretada agenda de tener que estar jugando al modo héroe que no sé ni cómo es todavía para ver el modo multijugador efectivamente en el online. Sí funciona, que lo que mola siempre con los juegos estos cuando salen es que a veces los servidores van mal, pero espero que vaya bien. Ya veremos. Vale, ¿qué coño ha pasado ahí? No me ha dado nadie. He descubierto una cosa. Puedes... Oh, oh, este botón no era. Puedes hacer en vestidas laterales como en F0, lo cual no sé por qué no lo he probado antes porque era evidente que podrías hacerlo como en F0, ya que tienes muchas cosas que son totalmente a lo F0, que es así, dándole dos veces al mismo gatillo de derrape. Al L o al R respectivamente, ya el que prefiréis vosotros para ir a la izquierda o a la derecha según la situación se presente. Vale, esta es la segunda vuelta ya, ¿no? Magnífico, porque Dios no cambio al color que tiene que ser que casi la lioparda, por favor. Ojalá se pudieran hacer pirotas en el aire. Oh, por la derecha, por la izquierda hay turbos, pero por la derecha hay paneles... al revés, por la derecha hay bolitas de turbo, pero por la izquierda hay paneles de velocidad, ya lo que cada uno prefiera. Tal vez por la derecha hubiera sido casi mejor, porque los turbos estos, cuando te acostumbras a usarlos, son oportunos, hay muchas rectas sin nada que puedes aprovechar para hacer así un turbo. Seguramente he cogido el peor momento para hacerlo, pero no me arrepiento de mi decisión, voy primero y definitivamente no es un accidente. Wow, le he hecho un turbo en su cara y creo que se ha muerto para siempre. Creo que haciendo turbo a la gente también les puedes arrollar. He descubierto que hay algunos, por ejemplo, si acordáis en la partida de la nieve, los conos de hielo que me comí y las estalactitas que me comí absolutamente todas las que había, se pueden destruir si haces un turbo hacia ellas. Cosas de la ciencia, es lo que avanza la tecnología. Si arramblas a una cosa endeble a lo mejor se rompe. Es lo que tiene, madre mía. Pero bueno, voy a ir por la derecha solo por innovar. Madre mía, no me reconozco. Ups, fantástico. Creo que he aprovechado, creo que el camino de todas formas es más corto. Pero he desaprovechado todo lo que me ofrecía el camino de la derecha. Lo cual es mayormente bueno. No, pero voy primero, ya digo, eh, a tu casa. Fuera. Me estás haciendo quedar mal. Que ahora va a parecer que efectivamente las otras carreras se han tenido que hacer trampa y no es que haya convencido a los rivales de que el espíritu de los 80 no morirá nunca y que la música disco es el futuro. Pero vamos a ver. Dios, te voy a hacer un takedown desde arriba como los del Wipout. Me estás haciendo trampas ya, ¿sabes? No lo aprecio. Que te dejes de hostias ya, copón. Dame todos los turbos que se están riendo de mí. Que me está haciendo lo de como soy el rival. Me voy a pegar a tu culo. Madre mía, efectivamente. David Hamilton, muchas gracias. Ya puedes irte. Continúo yo jugando. Que parezca que he sido yo todo este tiempo. Vale. Hemos ganado. Y ahora montaremos una gran fiesta en la caravana Formula 1 discoteca. Y debe haber algo de historia con las marcas. Tengo que fijarme luego en el menú porque cuando eliges marca te ponía algunas cosas. Y me desbloquearán marcas. Yo quiero más coches. La caravana discoteca está bien. Pero después de un rato acaba cansando todo el rato el chunta chunta. Quiero a lo mejor ¿me podéis dar un coche como los del Mad Max pero en plan futurista con un tío con una guitarra eléctrica que eche fuego encima? Porque yo creo que es el siguiente paso. Has quedado primero en la liga de cobalto subsónica. Es un juego de palabras estupendo. No sé de traba la lengua en absoluto. Spark. No está mal. No está mal. Ya he conseguido la Copa Xenon. Me gusta que lo vive el tío este. Mira la discoteca. ¿Veis como estamos celebrando? Música de fondo y las luces reflejándose en la bola de la discoteca mientras celebramos que hemos desbloqueado la Copa Xenon. Maravilloso. No sé si hubiera habido que quedar primero o no pero esto nos ha desbloqueado. Pues el modo héroe nos vamos a quedar con las ganas y solo porque no sé leer. Hay que jugar en hipersónico. Hay que pasarse las ligas en hipersónico para que te den el modo héroe. ¿Me tomas el pelo? Un poco nada más. Bastante. Dime que al multijugador puedo jugar. Vale, gracias. Gracias a Dios. Vamos a jugar online porque multijugador para pantalla de partida efectivamente no puedo ahora con todo el mundo. Todos los tíos chetos. Probamos el Spark. Es que es un poco chato. No te voy a mentir es un poco chata la nave. Es como rara. Es demasiado circular. Hay que ser más radical y más angular en los juegos de carreras. Es la clave. Y además ser rojo para correr más. Esto. A ver un momento. Zero Industries. Tienen marcas de... Esto es definitivamente como un Weepout. Tienen marcas de... Siempre además hay la marca con la típica mascota. No recuerdo un Weepout. No sé si era un panda o qué era. Espérate. ¿Está cambiando de color? Eso ha cambiado de color. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Puedo cambiar de color de alguna forma? Porque eso sí. Eso molaría. A lo mejor puedes bloquear skins. Por favor. Que haya skins. Podemos hacer una marca japonesa con el panda que efectivamente han terminado exterminar y han decidido ponerlo en la marca del coche porque ya nos quedaba otra. Estos son... Están... Están en Latinoamérica pero a la vez no. Fijaros el punto. Están en el mar. Pero eso no es Cuba. ¿Qué es? ¿Es una isla aquí en plan doctor maligno en el medio del agua? Espero que sí. Pero bueno. Estos son... Asiáticos, chinos. Y... América. Fantástico. Vamos con la marca china. Vamos a entrar en las carreras multijugador con la marca china. Ah, y se puede votar. Fantástico. ¿Cuál? No hemos visto. Creo que esta no la he visto. Maravilloso. Espero que haya más gente que solamente tres. He ganado. Creo que hay puntos. Tengo cero. Literalmente. Maravilloso. Supongo que mis expectativas son buenas gracias a eso. Y se puede expectar. Quiero más coches. Es una lástima que te limiten las marcas a tres solamente al principio. Yo cinco hubiera sido un buen número. Y a lo mejor que me darán le darán más importante a lo de la sensación de equipo. Una cosa que hicieron muy bien en el Whip-Out de PS Vita es que había distintos modelos de coches de la propia misma marca y cada marca tenía una cosa especial. Pues una marca era más velocidad punta, otras marcas tenían más maniobrabilidad, pero tenían distintas variantes. Pues una de velocidad punta que es ligeramente más velocidad punta, pero aún así no mucho, mucho. Y tiene aún así maniobrabilidad buena y te podías montar ahí con distintos modelos y le puedes cambiar la skin, el aspecto del vehículo. Eso siempre mola. Esas mierdas me encantan. Dame más. Aquí parece que solamente por lo que he visto hasta ahora, no lo sé, solo hay un modelo de cada coche. Si hay más modelos, si lo he jugado hay más modelos de coche o a lo mejor más colores. Cambiar el color ya es algo. Algo por lo que quiera necesite jugar para desbloquear. Eso me gustaría. Y además luego estaba la típica el típico color de coche de oro literalmente. ¿Puedo cambiar de a quién estoy mirando? Porque yo estoy mirando todo el rato al mismo. Puedo cambiar la cámara me parece. O eso, o cada vez que le doy al botón pasa algo sin querer. esta cámara no va ahora. Fantástico. Podría haber hecho esto desde el principio. Mirad cómo juega la gente en lugar de yo. Mucho más fácil. ¿Veis ese tío? Cómo ha cogido el turbo. Qué estilazo. Pero no hay ningún coche discoteca, lo cual no apruebo. Pero he venido con la marca china a la carrera. Ah, te puedes tropezar contra las cajas estas y no me tropezaba contra ninguna. Increíble, no sé cómo ni por qué. Ya ves que jugar a partidas no me tropecé con lo que me gusta atrapacerme con todo. Creo que esa es la marca china. Vamos a ver dos con marca china. No, es el distinto. Tengo que entrar con la copia china. Esta, hecha en plan barata. En plan super ilegal. Creo que ese tío se ha desconectado a terminar la carrera. Todos los jugadores se han salido de la partida. Eso suele ser buena cosa, supongo. Me voy a esta partida que creo que no la he visto todavía. O sea que, ¿qué es lo peor que puede pasar? No votes Scorpio. Que tiene las cosas que dan vueltas y eso es malo. Que me las como todas, por Dios. Que tengo una marca china, que esto seguro que se recalienta o algo. Seguro que es como los móviles estos que son así súper falsos que luego se rompen con nada. ¡Yu! Ha decidido mi partida de forma arbitraria. Pero como sea un uno contra uno va a ser un poco aburrido. Espero que ponga, honestamente, espero que ponga NPCs. Honestamente, ojalá se pudiera, es una opción que se pudiera elegir. Vale, mira, estamos en una ciudad en plan Fallout. El mundo se ha acabado y eso es bueno. Los drones, tienen drones con las, no me ha fijado, son drones los que tienen. ¿Cómo se sale con turbo? Ojalá lo supiera, pero no lo sé. Vamos, que voy a perder ya. Fantástico. Ahí se puede aterrizar, pero no lo he hecho. No conozco la partida, o sea que esto va a ser bueno. Mi experiencia online, se verá tintada por este hecho y efectivamente ahora el juego directo es una mierda solamente porque he perdido online. Me picaré muchísimo. O sea, como, el juego es una mierda porque he perdido online y efectivamente me lo tomo con una afrenta personal y no tiene nada que ver con que mi coche sea una falsificación china de un coche de carreras de verdad. El tío este me debe llevar infinito ya, no estoy haciendo ni el huevo. Tiraré del cable y haremos como que esto no ha pasado nunca. No, es que se me ha desconectado, no hace culpa mía. Vale, no se puede aterrizar ahí. Ahora, ya lo sé. ¿Veis? Y el saberlo ya es media batalla. Pero, en modo online no rellenan con NPCs y no es una opción que se pueda coger. Lo cual es una lástima. El modo online siempre me has entretenido con más gente. Bueno, depende, hay gente que le gusta jugar uno contra uno solamente y cosas así, pero bueno, hay a ellos. Pero yo cuando tengo un comienzo así me parece que ya estoy condenado hasta el fin de los días a ver el mismo escenario sin nadie más porque el tío me debe llevar media vuelta por lo menos. Esta vez no he aterrizado ahí. Pensabais que no podía aprender pero los perros viejos de vez en cuando pueden aprender algún truco nuevo. Ahora, es una cosa de una vez nada más. Si sale otro salto de esos lo olvidaré y volveré a caer ahí. De conste. Pero nada, esto está más perdido. Yo uso de turbos pero vamos, como el que utiliza... Esto está perdido ya. Si no cojo los turbos pues ya... Ya ha terminado. El otro ya ha terminado. Oye, pues no me ha sacado tanto solo un cuarto de vuelta en lugar de media vuelta. Esperaba peor. Pasó una marca china, una falsificación china. Esto ha sido más aburrido que el copón. Maravilloso. He ganado dos puntos en total. Y el tío tiene 155 de alguna forma. Menos mal, más gente, por Dios. Ojalá se pudieran... Esta... ¿Eso son loopings? Vamos a probarlo. Espero que sean loopings. Esa no es la partida de la nieve que ya he jugado, ¿verdad? Esta es otra, ¿no? Han hecho lo de los calos... ¡Oh! Un momento, la estación datos y esa no me aparecía como opción que yo sepa. ¿Me aparecía? Esa no la he jugado definitivamente. Y se ha ido. ¿Puedo cambiar mi voto? ¿Puedo salirme? ¿Y cambiar de coche? De eso nada, la marca china. ¡Ah, mira! Sí que puedo... Creo que estoy en otra partida distinta. Me ha sacado de la partida. No quiero jugar todo uno contra uno aunque el tío ese también tenía cero puntos aunque ahora ya tengo dos. ¿Los puntos van para arriba solamente? Estoy solo. No parece que haya una cantidad exagerada. ¿Cómo puede votar otras partidas? Esa partida no me aparecía a mí para votarla. Sigamos haciendo el moñas de volver para atrás y para adelante como los tontos. Quiero esta. Se me ha cruzado. Me ha gustado el nombre. ¿Qué cosa más rara? ¿Pueden votar solamente tres partidas pero la gente tiene distintas opciones? Misterioso. Digo, han hecho lo del Call of Duty de solamente hay que elegir entre tres partidas y así no hay peleas para tardar media hora para elegir partida. Pero... No. Hay... No parece que haya mucha gente. No te voy a mentir. Y creo que me han estado saliendo solamente europeos. Ay, mierda. Justo se ha unido un tío y me salió otra vez. Además es el mismo de antes. Llevo esquivándole todo el rato. Vamos a hacer una partida más. Una partida más. No me gusta ninguna de esas. Seguiré volviendo para atrás como los tontos. Quiero a Toshi Station. O en su... Ausencia. No lo sé. Otra. Y ahora ya. Si viene alguien ya me quedo. Y si no pues el vídeo será media hora de esperar a gente. ¿No parece que haya mucha gente jugando? Es una lástima. Pensaba que iba a haber más gente jugando. Mira, lo mismo de antes. Y creo que estamos nada más que nosotros dos. Jean, Claude, Van Damme, francés. Por algún motivo. Espera, ya. Esto se va a terminar. Es uno contra uno. Y encima es la partida que ha elegido el otro. Llevo esquivando esto todo el rato para que salga la partida que quería y al final no. Da igual. Hay que aprender a aceptar las derrotas de la vida. No, no tiene mal. Tiene pinta en plan jungla. O playa. Playa molaría. Una partida en plan... Con playa y vegetación de playa y todo esto. Vale, espérate. Eso se mueve. ¿Por qué has votado una partida que las cosas se mueven, tío? Con cero puntos que seguramente no sepas ni qué partido iba a ser. Básicamente como yo. Oh. Al final está bien. Y a lo mejor este tío como tiene cero puntos le veo durante la partida o algo. Y me parece que estoy jugando contra más personas y no que estoy jugando yo aquí a... a contrarreloj yo solo como los locos. Uh, esta caída no es segura. Tiene cascadas y todo eso. Pero vamos, el agua te ralentiza. O sea que agua mala. Aunque la nave flota y no sé cómo el agua te ralentizaría. Hay una cueva por la derecha. Hay un camino secreto y seguramente sea super guay. Aunque creo que se ha metido por ese camino el otro y ha desaparecido. Ahora voy delante por algún motivo. No, esta partida no está mal y no es excesivamente difícil por ahora que aún no la he terminado. No, no parece excesivamente difícil. Es razonable. Tiene la parte esta que se amea un poco fuera del tiesto con lo de que esto dé vueltecitas pero no está mal. No está nada mal. Y ahora de repente he perdido al francés y estoy yo solo dando un paseo por lo que quiera ser esto. Parece un poco como una especie de presa pero a la vez jardín botánico. En el futuro han tenido que aprovechar todas las estructuras que han podido para ahorrar en construcción porque efectivamente el problema de la superpoblación ha llegado hasta tal punto que no tienen sitio para construir y han tenido que aprovechar una antigua presa de agua además para generar energía hidroeléctrica para no cambiar de color y liarla para poner un jardín botánico. Y probablemente para experimentar con dinosaurios y que esto sea una nueva Jurassic Park pero una presa donde puedes tirarte en un tobogán acuático junto con un Tyrannosaurus Rex que te va persiguiendo lo cual probablemente sea la atracción del futuro. Mucho mejor que Disney World donde va a parar. Las familias ya no se reúnen para ir a Disney World y que sea el evento del año sino que vienen a la presa hidroeléctrica para ver a los dinosaurios y a los dodos básicamente a los dodos que le dan a los dinosaurios los dodos son la mejor especie que jamás extinguimos y ya cuando van a ir al dentista los chiquillos no le dicen que van a ir a Disneylandia sino que le dicen que van a ir a la presa a ver a los dodos parece más largo el camino de la derecha no sé si es realmente mejor el camino de la derecha tiene turbos que es lo único que tiene así a su favor pero y muchas esferas para hacer turbo aquí cuando quieras pero he perdido al francés el francés ha muerto larga vida el francés francés sigues ahí estás te he ganado con un coche chino o sea es falso es como las fundas de los móviles estas que luego no encajan nunca bien consigo cuatro puntacos he ganado ya el 200% de lo que tenía es lo mejor que voy a hacer jamás nunca aunque con más gente se puede ganar más puntos pero otro francés se están reuniendo están se están me están acorralando quiero ver esta partida o el valle de la avalancha eso es una puñetera avalancha oh mira es como una partida del SSX que te va persiguiendo detrás de una avalancha eso puede estar bien wow en serio estoy de rodeado no hay americanos e italianos aunque italianos sigue siendo Europa pero pero pensaba que solamente estaba en Europa como solo me salían franceses y alemanes que antes me salió un alemán creo pero bueno oye madre mía estamos que lo tiramos no esta otra vez no como iba diciendo me voy a salir suficiente digo quiero ver una partida nueva si veo una partida nueva lo dejo pero repetir la misma partida otra vez ya no sé qué más cosas inventarme sobre todos ni toboganes acuáticos con tiranosaurios res o sea creo que el comentario ya no va a dar más de sí así que lo vamos a dejar aquí voy a mis últimas voy a continuar con la carrera mientras digo mis últimas pensamientos creo que aterrizó en la cabeza de ese tío y le ha sentado regular solamente el juego no está mal parece que cuesta un poco que se una la gente pero parece que sí que hay gente a lo mejor he pillado una hora mala no te lo voy a jurar tampoco no estoy muy seguro debería ser zurdo pero el juego no está mal cuesta 15 pavos 15 euros si lo veis en alguna rebaja puede merecer la pena o por 15 pavos puede merecer la pena la comunidad online lo que pasa es que no sé cuánto durará porque ahora cómo sale el juego este lo bueno es que en Wii U no tiene mucha competencia es en Wii U por cierto no sé si lo he dicho tal vez debería el juego está en Wii U solamente no hay ningún anuncio que yo sepa para que salga en otras plataformas lo cual honestamente le vendría bien en mi opinión este juego en PC con gráficos de 1080p o superiores vale 1444k con un filtro de texturas así bonito con un filtro de texturas bueno puede estar bastante bastante bien porque uno de los problemas que más le veo yo es que veo mucho dientes de sierra por ahí despistan un poco y algún efecto así un poco más de velocidad aunque sería totalmente casi incontrolable saldría al loco el juego podría ser estaba bastante bien los escenarios están bien tienen buenos decorados el único problema que veo es que veo demasiados dientes de sierra y me sacan un poco de la decoración por lo demás el juego está bien se controla para la gente que venga de F0 y Wip Out se controla ligeramente distinto lo cual hace falta acostumbrarse un poco los derrapes no sé los hace demasiado abiertos en mi opinión a lo mejor los hubiera puesto un poquito más cerrados y se controlaría un poco mejor porque me como todas las esquinas y voy a echarle la culpa al juego porque efectivamente no es culpa mía y por lo demás el juego está bien ahora a lo mejor hubiera cosas que se podrían mejorar a lo mejor molaría que fuera a más jugadores en lugar de solamente a 8 aunque en las carreras de un solo jugador hay hasta 12 molaría que fuera a más jugadores porque en las carreras de F0 había gente a casco porro eran 50 o algo así por lo menos en el de GameCook que recuerde yo puede que me lo esté inventando es una posibilidad bastante real y y poco más honestamente y a lo mejor ponerle un poco más de historia a lo mejor algún modo historia más que un modo héroe que no sé qué es el modo héroe luego yo qué sé le echaré un vistazo o algo en un futuro con un poco de suerte ya veremos pero vamos sobre todo y como es el primer vídeo de este estilo que estoy haciendo recomendarme cosas recomendarme juegos juegos indies o cosas que encontréis cuarta plaza por amor de Dios qué vergüenza marca china me ha fallado te cambiaré por otra o volverá mi querido coche de discoteca voy a seguirme ya ahora sí no quería hacer el feo de salirme en medio de la partida hemos visto la partida hasta dos veces madre mía repetición aquí al máximo esto es lo peor del mundo recomendar juegos juegos lo importante es que he quedado por delante del francés era lo único que quería el tío con 160 puntos vete a tu casa juegas demasiado esta movida madre mía 8 jugadores podríamos haber visto pero no lo veremos una lástima no existe el modo 8 jugadores solamente 6 como máximo porque es lo que me salió a mí vale nada recomendarme juegos recomendarme si queréis ver más de algún otro juego a lo mejor se puede hacer un vídeo continuación de este viendo el modo héroe que a lo mejor es el el arca perdida a lo mejor es lo mejor del mundo y no lo he podido ver y entonces esto ya no ha valido para nada porque el modo héroe no lo he hecho y era lo mejor del mundo y recomendarme juegos sobre todo independientes y todo esto para hacer en el futuro para echarles un vistazo para darles un tiento y para decir pues me ha gustado no me ha gustado no está mal no está mal viniendo de Fceros y de Weepouts bastante más de lo que me gustaría admitir vale de horas jugadas no está nada mal el derrape se me hace un poco raro por lo demás no está mal el minujuego de cambiar de color hombre es entretenido un poco despista un poco pero la sensación de velocidad no está mal he jugado solamente a la velocidad más baja todavía que yo sepa no sé si en online he jugado más velocidad pero supongo que es la más baja o sea que puede estar bien a lo mejor las carreras molaría que hubieran sido de más jugadores los escenarios la decoración están bien está bastante bien está bastante bien está bastante bien aunque ya digo ojalá sacaran un F0 eventualmente y como es una compañía independiente ojalá sacaran el juego en otras consolas no te voy a mentir y por consolas quiero decir ordenador y por ordenador quiero jugar a esto a 1440p a 144fps como mínimo porque eso puede ser interesante va a 60fps bastante estable pero solamente a 720p y entonces se pierde un poco ahí en la calidad visual lo cual es una lástima porque los escenarios están currados los escenarios son bonicos de ver así que eso nada vamos a cortar aquí que si no me enrollo hasta el fin de los días recomendadme alguna cosa y si eso la juego y si no pues no pero que sepáis que si recomendáis algún juego y no lo juego es solamente porque tengo alguna especie de vendetta personal contra vosotros y os odio de forma irracional y podéis tomároslo de forma personal de hecho lo recomiendo tomároslo de forma personal os odio específicamente a vosotros y solamente a vosotros y ya está por eso nos vemos para otro vídeo de estos o puede que otra cosa distinta adiós y ya está